FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Desrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente, no se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le va a ustedes? En este día triste para el automovilismo de la República Argentina, ¿no? Ustedes ya saben la noticia, me imagino, se lo vamos a decir inmediatamente. En un fin de semana donde hubo mucha lluvia, ¿no? Como aquel viejo dicho del periodista santafesino radicado en Paraná o viceversa, pero trabajaba en la radio de la familia Bobby en la época de Reutemann. ¿Conocen la anécdota? No hace falta que se las cuente. Y bueno, es grande la tormenta. Bueno, googleenlo. Porque llovió por todos lados. Llovió tanto en la motoshipí donde se tuvo que parar una hora y media de la clasificación el día sábado y aquí en la República Argentina todo lo que hubo, por lo menos en el centro del país, solo se salvó el Enduro Extremo Entrarriano que se corrió en la aldea protestante muy cerca de Paraná. Hacía 25 kilómetros. El circuito está a metros del río Paraná y llovía del otro lado del río. Hacía por menos de un kilómetro. Esa carrera zafó de la lluvia. Todo lo demás, y ya lo hemos visto por televisión, fue con lluvia. El rally, por ejemplo, en Concarón el rally por el campeonato argentino que se tuvo que suspender por razones de seguridad. Más mucha lluvia, mucho barro. En los dos últimos especiales ya vimos cómo se corrió en La Pampa, el turismo nacional, el karting cordobés, que como sabemos se corrió en General Cabrera por el campeonato provincial y el karting cordobés, en definitiva el provincial es otra cosa dentro del mismo campeonato. Y también siempre bajo la lluvia, todo el fin de semana bajo lluvia. Así que bueno, un fin de semana realmente pasado por agua para lo que es el deporte motor. Y la noticia triste, bueno, es el fallecimiento de Carlos Alberto Pairetti. Se comunicó a primera hora de la mañana, sabíamos, se lo habíamos dicho en algún momento, que estuvo varios días internado en la clínica de Pergamino. Así son 45 kilómetros, algo así, de Arrecifes. Pergamino es la gran ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires, donde hay, bueno, más clínicas, más cosas. Arrecifes es chiquito, a pesar de tener seis pilotos en el turismo de carretera y tantos pilotos en otras categorías y también en zonales y en provinciales, en karting y en motos, pero sobre todo en auto. Arrecifes tiene treinta y algún mil habitantes y en este caso Pergamino debe andar por los ciento cuarenta mil. Digo, debe andar porque sabemos que se hizo un censo este año, pero no se publicaron los resultados de nada. Entonces, bueno, Pairetti había estado internado allí, mejoró, volvió a su casa, a su domicilio en Arrecifes y bueno, en la mañana de hoy se comunicó su lamentable fallecimiento. Ya vamos a estar hablando de esto y con notas, todos los demás que pasó en el deporte motor. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel por más de cincuenta años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro. Apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras. Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. Agroarc SRL. Electromecánica Mateu Hernando, de Carlos Roquevicio. Nos especializamos en electromecánica en general. Somos agente técnico oficial Vigía. Estamos en calle Mateu 524, Hernando. Electromecánica Mateu. Llámanos al 353-433-922. Franco Girorami ganó en Monza y se aseguró la corona del TCR europeo. Por tercera vez en el año, el cordobés de Isla Verde alcanzó la victoria. Es el hermano más chico del Bebu. Y con ello, alcanzó una diferencia de 89 puntos sobre Joe Filles. Que terminó noveno cuando restan 91 en juego. Nuevamente, el himno nacional argentino sonó en el podio. No entiendo la cuenta, ¿no? Queda 91 en juego. Le lleva 89 y se aseguró la corona. Bueno, será que con los puntos de presentación en la última ya estará. Nuevamente, el himno nacional argentino sonó en el podio de Monza. Para acompañar las ceremonias del festejo de Franco Girorami. Quien, como en la temporada anterior, repiteó la victoria en la centenaria pista italiana. Al imponerse de manera contundente en la carrera 2 del TCR Europa. Que llevó allí su penúltima ronda del año. Y este resultado no es poco. Girorami subió su tercera victoria con el audio del Comto Show to Racing. Y se aseguró el título continental de la serie TCR. Al concretar una suma de puntos. Que le permite irse del trazado peninsular con 89 unidades. Cuando restan 91 en juego. Sobre su principal rival, el británico Joe Fale con Cupra. ¿Quién arribó en el noveno lugar? El piloto de Isla Verde. Bueno, sigue la explicación. El hetero siguió sin entender esto. Queda 91 por correr. Y la diferencia es de 89. ¿Cómo que es campeón? Le faltarían dos puntos. ¡Ay, señor! Franco Girorami ganó entonces en 22 minutos. Un segundo, 435 milésimas. Segundo, Kilgar Biló. Tercero, Sergio López. Cuarto, Valdán. Quinto, Michele. Inverti con un Hyundai a 7.468. Sexto lugar para Felipe Fernández. Después, Jung, Tom Coronel, John Phil. Y décimo lugar para Pepe Oriola. A más de 13 segundos de el piloto oriundo de la ciudad cordobesa de Isla Verde. La última ronda del certamen. Como siempre, dos carreras serán en Montmeló, Barcelona. 14, 15 y 16 del próximo mes de octubre. Rally de Concarán. Cancio fue el mejor en el barro. El campeón argentino del de Cudracú y Plaza Wincol consiguió un nuevo triunfo en el Real Argentino al ser contundente en los caminos de San Luis que se disputaron normal el día sábado pero con Lluvi y Barro el domingo superando a Ligato y a Diagostini el piloto catamarqueño que había ganado la etapa del sábado que había ganado el primer rulo del domingo después cuando se complicó con la lluvia perdió bastante ahí Alejandro Cancio pudo hacer un ritmo rápido en los tramos del rally de Concarán que lo declararon ganador de la séptima fecha del campeonato argentino ante las cancelaciones por cuestiones de seguridad como corrió la vuelta de la manzana donde también se suspendieron las dos últimas pruebas especiales en Leuquino que había iniciado la última etapa del rally San Luis Oye con un fuerte ritmo estableció una sólida performance junto a su navegante Diego Cañote a bordo de la Escoda para establecer las referencias y superar al catamarqueño Augusto D'Agostini que no pudo sostenerse al tope de las posiciones y cayó junto a Juan Pablo Carrera al tercer puesto en la clase máxima y en la clasificación general a 12 segundos 6 Marcos Ligato siempre con Rubén García como navegante consiguió prevalecer con el Citron las restantes dos pruebas especiales disputadas 8 y 9 pero no alcanzó para cortar las diferencias con Cancio a quienes coltó a 8 y 9 con este resultado el Cordobés o sea el Ligato está primero en el campeonato escoltado por el piloto de Cutralco en el orden de las primeras posiciones de la carrera se completaron con los Escoda de Nico Díaz quien se ubicó a 19 y 9 y después Martín Escuncio a 37 y posteriormente Federico Caramuro y Zacarías García ya a más de una diferencia de un minuto la edición del Maxi Rally volvió a tener el triunfo del entrerriano Leandro Bonini y su navegante Martín Baucero como ganadores en el año a bordo del Citroën seguidos por Gastón Pastén y el puntano Sebastián Halper con Miguel Recal en la butaca derecha recordemos que aquí el día sábado había abandonado el otro gran candidato a ganar que es el Coyote Villagra en la RC3 o sea la Junior el mejor fue campeón Victorio Vallay no estuvo en punta nunca ni desde el viernes en el salón Vallay y sobre el final se subió al triunfo con Toyota superando a Nicolás y Juan de la Vega que venían ganando todo por 4 segundos 4 siendo terceros Ricardo y Sergio de aparte los pilotos de Villa Carlos Paz también en la categoría de los Mitsubishi y de los Subaru como yo siempre digo para que quede claro ganó Miguel Patat el piloto del norte de la provincia de Córdoba aventajando al patagónico Miguel Reginato por 57 segundos 2 el RC5 la más chiquita la de los 4Fiestas y los 4K el cordobés Manuel Torrás navegado por Julio Salgado Nás ganaron con Ford otro que no estuvo en punta durante todo el fin de semana y ganó sobre el final el hijo del gran Pichirilo y además tomaron el liderajo en el certamen de la categoría ante el mal fin de semana del piloto de Coronel Suales Federico Maisonave que no pudo reengancharse y fue dísimo en la carrera el podio lo completaron los chilenos Sebastián Vera y Paulina Lopetegui en su debut en pruebas argentinas haciendo un gran trabajo y después quien había ganado el sábado en el viernes Guillermo Ambrogio la próxima competencia reconquista en Santa Fe próximos tramos del Rally Argentino octava fecha del año 21 y 20 21-22 y 23 de octubre venideros mecánica Carregio tecnología de punta taller computarizado mecánica en general Lubricentro acompañando a su piloto Carlos Falvo en el turismo nacional histórico cordobés los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora agente exclusivo de Puma Energy se viene la sexta fecha del TRT Enduro Cross y no te podés quedar con las ganas 15 y 16 de octubre la cita es en Pampayasta Sud para los amantes del Cross será la segunda fecha de la Copa Desafío MX Pampayasta 2022 como novedad en el Enduro para esta sexta fecha además de las 13 categorías de motos y quads incorporamos la categoría más novedosa del motociclismo argentino las 110 centímetros cúbicos con chasis libre 15 y 16 de octubre a Pampayasta Sud vuelve lo mejor del motociclismo cordobés Enduro Motocross y la gran novedad de la 110 en el Enduro Pampayasta será una fiesta y no podés faltar fiscaliza la Federación Cordobesa de Motociclismo organiza el TRT Enduro Cross de Ticino auspicia Circuito Los Algarrobo Primera serie del Turismo Nacional Clase 2 en La Pampa esto es sábado por la tarde ganaba Ignacio Procasito 8 minutos 37 segundos 468 milésimas para el piloto de Las Rosas sobre un Volkswagen Tren segundo Marco Fernández una serie donde se pasaron varios besos de Procasito Fernández el entrerrío Bruno Veronesi Diego Lianes el piloto de San Juan y Alejandro Torrici también Agustín Bonomo todos estuvieron punteros segundo tercero cuarto quinto fueron varias superaciones hasta quedarse con el triunfo el de Las Rosas Marco Fernández a 4'47 Marco Veronesi ya más de un segundo Diego Lianes a más de dos y también a más de dos el quinto puesto de Torrici también a más de dos o sea en dos segundos llegaron a ser primero Agustín Bonomo que está construyendo un auto nuevo para dejar este Citroën este DS3 que cada vez va mejor esto decía el de Las Rosas Ignacio Procasito si Lucho como vos decís la verdad que Marco ahí tuvo un pequeño acceso en la curva 1 yo transitaba muy bien esa parte creo que era donde mejor traccionaba mi auto y lo pude aprovechar quedó el hueco por dentro mi auto entró entró muy bien así que después pude transitar tranquilo el resto de la curva y salir acelerando para la bajada no, no conviene la verdad que en una serie sí porque al hacer pocas vueltas traté de hacer distancia rápida y tratar de hacerla rápida sabía que Marcos cuando se deshaga un poco de olvido si quedaba realmente segundo se me iba a venir y así fue por suerte terminó la serie si no la vuelta siguiente seguramente íbamos a tener pelea adelante sí vamos a ver cómo largamos que es fundamental a partir de ahí evaluaremos qué carrera tenemos que hacer obviamente que mi intención es salir a descontar puntos así que no puedo perder oportunidades de perder de perder posiciones así que trataremos de estar lo más adelante posible en toda la final el patagónico Dalas se quedaba con la segunda batería el sureño dominó de principio a fin en una carrera realmente espectacular que tuvo varios segundos de atrás cambiaron todo en las primeras vueltas su papá Sandro estuvo en el segundo lugar trató inclusive en algún momento de cuidar la espalda y hasta de superarlo pero realmente fue difícil una lucha familiar hasta que el chaqueño Damián Cristin con Peugeot 208 le ganó la pulseada por la segunda posición bueno papá Sandro estuvo cuarto, quinto, segundo de nuevo, tercero una serie realmente espectacular que lo tuvo a Cristian Abdala en definitiva quedándose con la competencia y un gran trabajo de Renzo Blota que logró un sublime tercer lugar luego de haber escalado desde el fondo del pelotón ya que tuvieron un problema eléctrico en el momento de largar donde tenía que hacerlo desde la primera fila ganaba Cristian Abdala en 8'40 3'59 segundo Cristian tercero blota cuarto Sandro Abdala y quinto lugar para el pollito de emisiones para Facundo Bustos a 3 segundos 108 milésimas de Cristian Abdala que esto decía sí, realmente una serie interesante largar con mi papá venir primero y segundo sabíamos que él venía mucho más rápido que yo sabía que tenía que defenderme porque por más que él me iba a defender de los demás pilotos yo no era rápido y al final de la recta íbamos a llegar muy jugados y bueno por suerte me respetó él tanto como Kirsten toda la serie así que bueno feliz con la victoria pero bueno un poco pedirle perdón a mi papá por retrasarla de tanto que defendí tal cual tal cual son los puntos que más nos interesan en esta parte del año como lo venimos haciendo en las últimas fechas que es tratar de ganar la serie tratar de hacer la poll por suerte se nos viene dando todo bien así que tenemos que seguir por este camino que venimos bien y veremos si podemos llegar al objetivo si sabemos que es una buena posición de largada va a ser una final muy larga van a ser 20 vueltas intensas así que con el rendimiento que tenemos hoy sabemos que chance no tenemos de ir por el podio por la victoria pero bueno tendremos que trabajar tratar de mejorar tratar de contrarrestar el problema de los kilos con algo vamos a tener que laburar de alguna manera para encontrar algunas décimas para ir más rápido así que trataremos de hacer lo mejor posible tercera serie de la clase 2 de turismo nacional el sábado por la tarde en La Pampa el tiempo amenazaba por ahí caían algunas gotas pero todavía se podía correr con los métricos slick no digan slip cada vez más leo y escucho gente que dice slip slip es una prenda íntima de los hombres las cubiertas son slick el cordobés de colazo venció en la última serie de La Pampa y realmente hizo un gran trabajo para meterse a largar adelante la final decía la información Juan Ignacio Canela comenzaba liderando la última batería en la tarde del autógrafo pampeano de Tobay pero Matías Gravero hizo un gran trabajo y en la segunda vuelta en una gran maniobra en la zona de la primera curva fue por afuera le quedó el tobogán la cuerda para su lado y se quedó como el hilo del pelotón hasta el final de la competencia ganó en 8 39 041 segundo lugar para Juan Ignacio Canela 1'28 tercero Cristian Modaleto Bioneto 1'65 de Rafael Capital Federal respectivamente cuarto el mejor fin de semana del año de Sebastián Pérez el piloto de Bahía Blanca con un Chevrolet Oni a 1'87 quinto que había sido el más rápido cada primera vez que la categoría salía a pista en la Pampas el fin de semana Matías Signorelli con un Nissan March a 2'09 el cordobés de colazo del pomelo cuántos kilos que ha perdido está puro pelo adelgazado realmente mucho está mucho mejor físicamente y esto decía no, no me sacó distancia pero yo estoy más concentrado que nunca en hacer las cosas bien y mi equipo más que nunca en que no se caiga nada y sumar y buscar puntos para el campeonato que es lo más importante es un rival más para mí yo trato de hacer las cosas bien yo y mi equipo igual todos tirando por el mismo lado y la final va a estar muy divertida porque por ahí vamos a ir para adelante todos succionados y el que se abra va a perder o va a ganar mucho si se abre en día 2 o 3 pero por ahí el que llegue primero la última vuelta es el que pierde así que arriba el auto va a haber que pensar mucho nada Juani frena antes yo estaba confiado con mi auto que en esa curva iba muy bien entonces me tiré por fuera y esperé tener la curva del radio de giro y el puntano Marcos Fernández que estuvo entre los 3 de arriba durante todo el fin de semana con Zunizermart finalmente se quedó con lo mejor y ganó la competencia de la Pampa en una carrera donde con este sistema de kilos nadie quiere ganar en el turismo nacional nadie quiere cargar los famosos kilos que después no se descargan en un fin de semana donde el cielo se siguió complicando el domingo ya llovía en un momento paró un poco pero fue siempre con pista mojada en el autónomo provincia de la Pampa se disputó entonces esta novena fecha que lo tuvo Procasito y Acravero en la lucha por los primeros puestos el de Córdoba realmente estuvo adelante porque después mostró claramente sus intenciones de no ganar y de sumar la mayor cantidad de puntos posibles sin o sea para el campeonato sin cargar kilos nadie quiere ganar en esta categoría el único que quería ganar era Domenech porque bueno realmente el piloto de Pergamino no había ganado y estaba en la pelea por la punta del campeonato y necesitaba ese triunfo pero después hablaremos de la clase 3 Marco Fernández enseguida dio cuenta de Cristian Abdala que había ganado la otra serie para ser el nuevo tercero y a partir de allí comenzaron a alejarse del pelotón donde estaba el entrenero Marco Veronese con Toyota Etios y Renzo Blota bueno hubo varios cambios en los puestos de arriba algunos los pilotos que querían ir para adelante algunos pilotos que no querían ir tanto para adelante y bueno allí estaban tanto Blota como Cravero le ponemos Blota bien largado de boxes como Agustín Bonomo con un Citroen que como les decía en la serie realmente hizo un gran trabajo lo mejor desde que está en pista sobre el final Fernández escapó al frente Cravero alojaba mejor posición sin el ser el vencedor al dar cuenta de Procasito a poco de la caída de la bandera cuadros Bonomo que había partido décimo sexto escaló hasta colocarse detrás de Cravero en la lucha por el segundo escalón del podio sobre el cierre de las competencias el cordobés le cedió el segundo lugar haciendo un gran negocio para el campeonato fue victoria de Marcos Fernández entonces el piloto de San Luis en La Pampa la segunda para el puntano Bonomo se quedó con el segundo puesto y Matías Cravero hizo como decimos un negocio redondo y quedó en la punta del campeonato la próxima fecha del turismo nacional el fin de semana del 16 de octubre es en el autódromo Marivalles de Trelew Filoni Diesel Respuestos y Servicios trabajamos todas las marcas acompañando a los pilotos locales del turismo nacional histórico Super Competición taller de motos particulares y de alta performance con la dedicación que nuestros clientes se merecen Carlos Supertino el hombre que más sabe de motos en Boulevard Moreno Esquina Alem Hernando celular 353 4 115 243 Carlos Pairetti que fue uno de los cuatro bases arrecifeños en algún momento hay una muy recordada lámina de la revista Automundo donde estaban los cuatro grandes arrecifes en aquel momento Pairetti Carlos Marinkovic Luis Di Palma y el nene Néstor Jesús García Vega Fue campeón argentino de turismo de carretera piloto de autos de fórmulas por prototipo y de turismo e impulsor de las televisaciones de las carreras de automovilismo dejó de existir en la mañana del lunes 26 de septiembre a los 86 años Es piloto de TC se impuso en 22 competencias a lo largo de su trayectoria dentro de la máxima categoría nacional nacido el 17 de octubre de 1935 en la localidad Santa Fe de Cluselias pero afincado en el Recife por donde se lo identificado se forjó de la mano de grandes campeones como José Friulén González Luis Rubén Di Palma o Carlos Marinkovic Este año recibió un gran y merecido homenaje a los 60 años de su debut en el turismo de carretera y en su pueblo natal le otorgaron el honor de nombrar la avenida principal al igual que el tramo de la ruta provincial 3 entre las Rosas y Rafaela Precisamente esta última ciudad le inauguró el mural de Ilmato el loco como lo apodaban los europeos especialmente los italianos después de aquella maniobra donde corriendo en la Fórmula 3 Europea en la curva del ESMO se llevó varios autos puestos trató de hacer la segunda del ESMO a fondo cuando no se podía hizo un gran desparramo y de ahí quedó el nombre bueno ese nombre y el mato quedó en el óvalo ahora del club atlético de Rafaela donde Paglietti participó en las 300 indies del año 71 con un enorme decimosegundo puesto entre los mejores pilotos de la categoría estadounidense yo recuerdo esa carrera donde hablaba de que los autos tenían 500 HP con turbo lo que una locura en aquel momento y Paglietti dijo el mío no tiene ni 500 burros no caballos lo esquivaban en la recta bueno pero se las arregló para estar dentro de los de arriba después Paglietti fue declarado un ciudadano ilustre por el consejo del liberante de Arrecifes junto a Marinkovic fallecido luego García Vega y posmorte Luis Rubén de Palma cuando debutó en la vuelta de Pergamino con la cupé chebrolé que perteneciera Néstor Marinkovic el tío de Carlos el triunfo le llevó la vuelta de Mar del Plata en el 63 teniendo la racha de aquel vínculo hasta el año 66 cuando ganó aquel gran premio cuando fue campeón Juan Manuel Bordeaux además en el 65 alternó el manejo con un mítico Volvo 122SB obteniendo el triunfo en Carlos Paz para ser reconocido como el único hasta ahora en ganar dentro del turismo de carretera con una marca que no fuera Chevrolet Doge Ford o Torino o sus derivados amoldado con el ingreso de los prototipos Altecea apareció con el Barracuda pero en el 68 llegaría la gran corona argentina de la mano del popularmente conocido como Trueno Naranja un auto ícono de la categoría y uno de los autos más bellos de la historia se halló un ciclo glorioso al coronar el título máximo delante de los poderosos torinos y liebres de Berta de la época también corrió en la Fórmula 1 mecánica argentina ganó el 500 millas de Rafaela la Fórmula B del TC para prototipos y pasó también a manejar por Ford donde ganó alguna carrera con un Falco tantos años identificado con Chevrolet también corrió con Doge GTX como con Doge 1500 internacionalmente manejó vehículos de la Fórmula Aftresa Europea bueno lo que les decía recién aquel histórico de Esparramo de Monza se retiró en agosto del 78 trascendió todo tipo de fronteras como imponer el popular ambiente el popular deporte el automovilismo en ambiente extras deportivos su personalidad extrovertida le permitió vincularse a destacadas figuras de la época siendo incluso partícipe en el cine argentino como Doble de Sandro y luego siendo el mismo protagonista de un film también fue parte del impulso hace el seguimiento en vivo de las competencias por televisión con el desarrollo de la categoría llamada club argentino de pilotos aquellos Datsun 280 y que luego se extendió al resto de la categoría fue un ícono de un cambio de una época donde la presencia del llamado marketing comenzó a ganar terreno y con su aporte fue un faro para eso también fuera de las pistas para quienes lo siguieron bueno el saludo para la familia de Pairetti ante la pérdida de un amigo como lo fue Carlos y lo acompañamos en este difícil momento a sus familiares y allegados Viejo Tala SRL concesionario oficial de los poderosos tractores Pauni visítenos tenemos un modelo para cada necesidad contamos con una excelente línea de créditos para la compra de unidades nuevas también en Viejo Tala SRL somos representantes en Hernando y Zona de toda la línea de los productos Vigía amigo de los fierros mantenga siempre su motor protegido con equipos Vigía servicio técnico especializado y contamos con un amplio stock de respuestos atención permanente y financiación visítenos su consulta no nos molesta Viejo Tala SRL representante exclusivo de rodamientos SKF en la tradicional esquina de Boulevard Moreno y Belgrano en Hernando somos un equipo que estamos al servicio del productor aeropecuario teléfono 0353 4962 995 o 4962 801 Servino Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diesel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diesel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 Agroarc SRL una empresa con visión de futuro apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras Federico y Luciano Meistri en el karting provincial Agroarc SRL Álvaro Bautista cerró su paso victorioso por Monmeló tres resultados ganadores en el fin de semana catalán lo afirmaron en el liderazgo del campeonato con la Ducati un gran trabajo realmente para un fin de semana contundente que concretó en la pista de Monmeló el ibérico Álvaro Bautista que logró vencer en la carrera 2 del Superbike repitiendo lo hecho en la anterior prueba con la Ducati Panigale superando a su compañero en el Aruba Italia el italiano precisamente Michelin Rinaldi y el campeón el turco de Yamaha Topras Rastagloulu de esta manera el piloto de Talavera de la Reina amplió la ventaja en el campeonato donde cuenta con 394 puntos y supera por 59 a Rastagloulu mientras que tercero está el británico Jonathan Rea con Kawasaki a 67 unidades con respecto al Tati Mercado pudo avanzar varias posiciones en la prueba final y tras partir desde el puesto número 23 pudo avanzar y medirse durante varias vueltas con sus regales en el torneo Oliver Coni con Kawasaki y Andrea Locatelli con Yamaha llegando en medio de ambos y cerrando un fin de semana con Altibajos en la moto Honda del equipo M&E Racing el próximo compromiso del Mundial de Superbike Serena Algarve la pista portuguesa que los albergará 7, 8 y 9 del próximo mes de octubre Jack Miller cortó la racha en Motegui por primera vez en la temporada el australiano se quedó con la victoria en el trazado japonés en una carrera que dejó a dos de los tres contendientes al título con las manos vacías la carrera de Japón deparó un doble golpe de efecto por el título mundial ya que Jack Miller se quedó con la carrera por delante de Binder y de Jorge Martín hacia pilotos que no están en la lucha directa por el campeonato pero los focos se centraron todos en el cuarto lugar de Mar Márquez y el doble cero de dos de los aspirantes a campeón Peco Bañaya que se fue al piso y Alex Espargaró el piloto de april y esta circunstancia le permitió a Cuartararo que finalizó octavo pero bueno sumó puntos y con eso se escapó un poco más en el campeonato y falta una carrera menos solamente cuatro tras su caída en el motorland Cuartararo llegaba a Motegui con 10 puntos de ventaja sobre Bañaya y 17 sobre Espargaró todo muy apretado pero la situación se dio de inmediato para el de Granolles después de sufrir problemas mecánicos en el warm up el piloto de aprilia se vio obligado a partir desde el pinlane al tener que cambiar la moto debido a un problema electrónico el tiempo el problema fue que explicaba alguien anoche hacen la vuelta previa le ponen un mapeo al motor un modo de que no pase las 4.000 vueltas que la vuelta previa sea lenta para no gastar combustible para cuidar todo básicamente para no gastar combustible para cargar lo menos posible que la moto sea lo más liviana posible cuando la moto llega a la grilla le cambian el mapeo y el mecánico de aprilia encargado de eso se olvidó o sea que salieron a hacer la vuelta previa la vuelta ya previa a la carrera donde no podés tocar más nada y ahí el piloto se dio cuenta de que la moto había quedado a 4.000 vueltas bueno tuvo que entrar a boxes y salir con la otra moto la otra moto de repuesto que no estaba bien puesta incluso tenía una goma trasera que no era la media que le gusta al piloto teniendo en cuenta que no había más gomas media la goma buena estaba puesta en la moto de correr y no es la otra que ni siquiera tenía algunas actualizaciones en el motor así que bueno con toda la bronca con las disculpas del piloto con el enojo del equipo eliminado antes de largar Alex Espargaró después en la lucha entre las Ducati se fue al piso el hombre que había ganado en las últimas 5 competencias y entonces Cuartararo siendo octavo logró agarrar algo logró manotear varios puntos y estirar un poquito más la diferencia y falta como decíamos una carrera menos eso que muchos no tienen en cuenta pero a veces cuando estirás un poquito la diferencia entran a restar los puntos que faltan y no los puntos que tenés Marini era el único Ducati que estaba adelante entonces con Bastianini y Bañaia peleando pero bueno síndose al piso realmente faltando poco una carrera realmente complicada una carrera enredada donde ganó mil en la Ducati que no debería haber ganado 42-29-174 digo porque las que están peleando el campeonato son las otras segundo lugar para Binder con KTM tercero Jorge Martín otra de las Ducati que no peleó el campeonato cuarto gran retorno de todas las vueltas incluso es la Polmar Márquez quinto Miguel de Oliveira sexto Luca Marini séptimo lugar para Maverick Viñal octavo Cuartararo y con esto se escapó un poquito más en el campeonato no viene Bastianini y décimo lugar para Marco Besechi con esto Cuartararo tiene 219 puntos amplía la ventaja sobre sus perseguidores a 18 había llegado con 9 y entonces bueno realmente realmente respiró ya que bueno faltaban 125 puntos y los tenía Inuma ahora solo faltan 100 y la distancia es de 18 sobre Peco y 25 sobre Spargaro no lo que se le inventaba Spargaro diciendo Peco se fue al piso Cuartararo no tuvo una buena carrera nosotros estábamos para ganar o para pelear adelante y con esto Spargaro habría quedado con 200 y tantos casi cabeza a cabeza con la Yamaha Pastelini tiene 170 pero bueno ya es mucha la diferencia y Miller 159 cierra el top 5 a 60 puntos a más de 2 carreras faltando 4 la próxima será este fin de semana cuando la categoría visite el Sharn Internacional Circuito de Tailandia por tercera vez la primera desde el año 2019 los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora agente exclusivo de Puma Energy mecánica Carregio tecnología de punta taller computarizado mecánica en general Lubricentro acompañando a su piloto Carlos Falvo en el Turismo Nacional Histórico Cordobés se viene la sexta fecha del TRT Enduro Cross y no te podés quedar con las ganas 15 y 16 de octubre la cita es en Pampayasta Sud para los amantes del Cross será la segunda fecha de la Copa Desafío MX Pampayasta 2022 como novedad en el Enduro para esta sexta fecha además de las 13 categorías de motos y quads incorporamos la categoría más novedosa del motociclismo argentino la 110 centímetros cúbicos con chasis libre 15 y 16 de octubre a Pampayasta Sud vuelve lo mejor del motociclismo cordobés Enduro Motocross y la gran novedad de la 110 en el Enduro Pampayasta será una fiesta y no podés faltar fiscaliza la Federación Cordobesa de Motociclismo organiza el TRT Enduro Cross de Ticino auspicia Circuito Los Algarrobos volvemos al turismo nacional en la Pampa primera serie de la novena fecha de la clase 3 comenzó con pista húmeda luego una tene llovina caía sobre el circuito el poleman Antonino García algo adelante pero le duró hasta la primera curva ya que rápidamente fue superado por el de Pergamino Alfonso Domenech y luego también por Joel Gasman el piloto entrariano del Chevrolet Cruiser del Río Negrino continuaría perdiendo terreno ante Manuel Abdala y también con Javi Merlo 9 minutos 07.682 el triunfo de Domenech que le hizo 2.57 a Gasman a 6.21 quedó Abdala cuarto Merlo a más de 8 y quinto lugar para Antonino García listo decía el piloto de Pergamino una vez terminada la serie matutina del domingo en el lluvioso Toai Sí, sí cambió el fin de semana ahora de estar con piso seco a piso húmedo así que bueno por suerte pudimos tener una buena apuesta a punto hacer una buena serie y ganarla y ubicarnos para lo que va a ser la final la verdad que es un autódromo que siempre me gustó me cayó bien disfruto y me pongo contento cuando vamos a venir a La Pampa el circuito me gusta mucho y bueno cada vez que venimos acá hacemos buena carrera y la verdad que bueno circuito muy lindo no, no nosotros como estamos si hay una chance tenemos que ganar para ponerlo bien en el campeonato y correr lo que restan de la fecha con pista mojada también se disputaba la segunda serie con Lionel Pernías que no dejó dudas desde el comienzo para tratar de ir a sumar los puntos de la serie donde si se suman puntos pero no se cargan kilos luego de partir tercero el Tanito del equipo MG Calut de Pergamino rápidamente saltó al primer lugar en la primera vuelta dejando por detrás a Eber Franetovic y a Juan Bautista de Benedetti el dominio del tadilense fue rotundo y cruzó la meta con más de 5 segundos y medio de diferencia ganando Pernías entonces la segunda luego Franetovic y Albo de Benedetti y quien llegaba como puntero del campeonato castellano pero no ganó me quedé pensando un momento eso ya les voy a contar sobre el final de todo lo que fue esta carrera cómo está el campeonato ya que primero y segundo todavía no ganaron no, la verdad que con Turismo Nacional nunca nos tocó correr con lluvia sí me ha tocado en otras categorías y eso ayuda bastante a entender fundamentalmente la condición de pista y cómo cómo evoluciona la pista cuando se moja así que bueno entendimos muy bien esa parte y el equipo con Gaby Rodríguez a la cabeza en el chasis y Maurito García y los hermanos Riva me han entregado un auto que me permitió lucirme en esta condición también estamos contundentes tanto en seco como en mojado tal cual coincido que la serie son los puntos que hay que salir a tirar todo y pudimos ser agresivos en esa primera vuelta gracias a un gran funcionamiento del auto y de ahí en adelante bueno que se moleste el segundo con el tercero me permitió hacer la recta solo sin succión con un auto atrás sin chance que se metiera en el laburo y ahí bueno obviamente aprovechar el gran auto para meter un ritmo importante en la serie el planteo de la final va a ser sumar puntos sin cargar kilos sexto puesto ideal para nosotros lamentablemente si sale a correr sin pensar en salir a ganar es la parte que ya saben todos que no me convence pero así este reglamento este año y hay que correr para salir campeón Castoñanza heredó el triunfo en la tercera serie el de San Vicente quedó confirmado como vencedor en el último parcial tras el recargo de un puesto a Mauricio Alambil y Ricardo Isati quienes habían quedado primero y segundo respectivamente Yanza quedó declarado ganador luego de que la fiscalización de la competencia y del parcial hagan algunos cambios al uruguayo le correspondió una sanción por no respetar el procedimiento de partido y por maniobra peligrosa a Rizati quien fue recargado compuesto por no respetar el procedimiento de largas dichas alternativas le dieron los nueve puntos del parcial a Castoñanza luego de nueve minutos cero ocho dos cuarenta y seis Rizati y Alambil quedaron detrás del vencedor mientras que Oculobi estrenando el Chevrolet Cruze de Nicolás que fue cuartes Germán Todino quedó quinto con esto Alfonso Domenech se ganaba el lugar a largar la prueba final desde la primera posición carrera que se alargaba con procedimiento de lluvia o sea en marcha y en fila india seguido por Jan Zaparnia Garzman Garzman Rizati y Evel Franito Bueno la verdad que muy contento obviamente no es la forma que a uno le gusta de ganar pero una victoria es una victoria nos deja bien posicionado para lo que es la final hay que empezar a laburar un poquito en el auto no quedamos de la mejor forma en lo que fue piso mojado pero bueno sabiendo las condiciones ahora si tenemos un parámetro de lo que tenemos que hacer si totalmente creo que venimos a buscar eso es lo que necesitamos en función del campeonato obviamente hay autos que no pelean en el campeonato adelante entonces también van a ir a buscar la victoria hay que ver como se desarrolla la final es un circuito que termina siendo muy cambiante vamos a ver que pasa la verdad que el TN es muy complicado con lluvia en si bueno acá en la pampa más se llega muy rápido a la hora de frenar se complica mucho en el tránsito también así que bueno creo que es un circuito que ya en seco pequeños errores lo pagas muy caro salís lento a las rectas rápidas en lluvia más porque son muy propensos al error termina complicando mucho en lo que es una serie una final vamos a intentar hacerla sin errores y terminarlo lo más adelante posible y la final fue de punta a punta para el piloto de la ciudad de Pergamino con un Ford Focus con motores de los hermanos Riva y preparado y atendido en Bigam por el equipo de Iván Saturni Alfonso Domeneche campeón de la clase 2 2016 se quedó con el triunfo en el trazado Pampiano que inundió trigo en lo climático Parry evitó ir por la victoria y se quedó con el tercer puesto para sumar puntos y no sumar demasiados kilos Lluvia intermitente por momentos mucha pero no hubo duda a la hora de dirigir los neumáticos que se había pasado el sábado todos salieron a pista con gomas de lluvia la expectativa en la previa de las 23 vueltas era ver quienes buscarían la victoria y quienes preferirían evitar el primer puesto Domenech que estaba en la pelea del campeonato pero todavía no había ganado estaba obligado a ir para adelante lo mismo que Gianza así que ambos salieron para arriba el flaco de Pergamino y el misil de San Vicente tratando de escaparse en algunos sectores de la pista se complicaba la visión producto del abundante spray que levantaba los autos a su paso hecho que generaba prudencia en las decisiones la lluvia se hacía cada vez más protagonistas y testigos de ellos fueron Jerónimo Teti Julián Santero y Eber Franeto Bitt quienes se despistaron buscando avanzar en el pelotón una situación llamativa se dio cuando el cómodo líder Alfonso Domenech se encontró con el rezagado Mauro Eschenone y se tocaron haciendo peligro el liderazgo el de Pergamino comenzó a perder ritmo a partir de aquel hecho y permitió que sus seguidores recortaran la distancia las especulaciones comenzaron a estudiarse ya que el segundo era nada menos que Parnia quien había dejado en claro de ser necesario evitar el triunfo cuando se acercaban a los líderes Gansma se despistó en una de las curas del circuito permitiendo el avance de Manuel Abdala al tercer puesto a pesar de la condición de pista Castellano buscó por todos lados a Gansma y lo superó para hacer el nuevo quinto la rotura del motor de Abdala el ideal de Lovería una posición más en su avance cinco vueltas del final Domenech volvió a establecer diferencias respecto a Parnia para transitar con mayor comodidad de los últimos giros cuando se hacía muy difícil llevar el normal curso de los autos bajo una lluvia cada vez más intensa no dejaba dudas entonces y se quedaba con la victoria el de Pergamino Alfonso Domenech y Anza segundo Parnia tercero de Beneditis cuarto García quinto mayo sexto después Rizziati Chalbo Franetovic y el galgo Mariano Parnia Por aquí está Alfonso Domenech quería un testimonio más del vencedor gran ganador del domingo felicitaciones Alfonso Bueno muchas gracias la verdad que muy contento por este logro ¿Cómo podés contar ya pasados los minutos la carrera en una situación tan compleja con la lluvia con la humedad con el spray si bien decidido siempre al frente vos? La verdad que un fin de semana complicado muchas situaciones pistas diferentes lo que fue ayer entrenamiento y clasificación hoy la serie y la final siempre fue pista variante y bueno obviamente la más difícil fue la de la final que había más agua en mitad carrera adelante se puso difícil nos encontramos con rezagado que nos complicaron un poco ahí se nos vino el Tano y bueno después por suerte pudimos hacer dos vueltas rápidas para hacer una diferencia y llegar al final tranquilo ¿cómo fue la situación con Mauro Esquenone? ¿cómo la viviste? ya de tres vueltas antes venía diciendo que lo veía que me le venía que me le venía y que no aparecía la bandera azul no aparecía me venía quejando por la radio por eso y bueno al final le salgo soldado a la curva de la recta y bueno a Mauro como pasarlo por adentro y él se me corrió lo toqué no sé si él quería entrar a boxe o se quiso correr y bueno no nos entendimos obviamente que él para atrás no ve en estas condiciones no se ve por los espejos retrovisores así que bueno nada se complicó un poquito ahí ahí se nos vino el Tano nos pusieron un poco los pelos de punta pero bueno pudimos resolver después para ganar ¿cómo estás ahora? ¿cómo te enfocás para lo que viene prendido en el campeonato de cara a las tres últimas del año? creo que estamos bien estamos bien obviamente éramos de los autos que estábamos livianos ahora bueno vamos a ir con los kilos se nos ha complicado un poco más pero tenemos la carrera de ganar tenemos que ir a sumar fuerte para arrimar punto el campeonato felicitaciones Alfonso disfrutad de esta victoria muchas gracias agradecer a todo el equipo Saturni arriba por motores a todos mis sponsors y toda la gente que nos apoya el testimonio de Alfonso Domenech dos cositas más de esta fecha de Turismo Nacional y el triunfo de Alfonso Domenech ¿cómo quedó el campeonato? hay cinco pilotos en pocos puntos pero dos de ellos no ganaron y son los dos primeros tuvo una historia el campeonato de la clase 3 lo tiene arriba Javi Merlo el piloto de Villa Mercedes que tiene 184 pero no ganó segundo lugar para Jonathan Castellano que tiene 177 y tampoco ganó el de Pergamino el Pergamino lo hace en el auto el piloto de Lobería había llegado primero pero tampoco ganó Suma Suma está ahí pero no ganó si ganaron el tercero que es Bernal Parnia que tiene 161 puntos Parnia juega con los kilos pero está a una carrera de diferencia de Merlo Merlo llega a meter un triunfo y Parnia se queda mirando de abajo del agua se complica si ganó el cuarto Antonino García que tiene 158 y si ganó el quinto ganó ayer Alfonso Domenech que tiene 156 como él lo dijo en la nota ahora tenemos que cargar los kilos bueno pero tenía que ganar para intentar ser campeón así que repito 148 Merlo que no perdón 84 184 Merlo que no ganó 177 Castellano que todavía no ganó los que sí ya ganaron están habilitados Parnia 161 Antonino García 158 y Alfonso 156 o sea entre los que ganaron hay solamente 5 puntos de diferencia entre el de Tandil el de Fray Luis Beltrán en el Valle Medio cerca de Choel Choel en Río Negro y el piloto de Pergamino en el norte de la provincia de Buenos Aires y la otra cosa que quiero decir señores de la CDA ¿no? otra vez hay que hablar de ustedes y otra vez hay que hablar mal de ustedes ¿cuándo van a tomar medidas con Mauro Scenone? si así nombre y apellido Scenone es un desastre va siempre último tiene un buen presupuesto va a todas las carreras se ha cambiado varias veces de equipo pero está siempre a 3 segundos de la punta saque usted sus conclusiones es más hay equipos donde Scenone me han contado que ha ido y no le quisieron alquilar el auto porque te lo trae siempre roto y además no te hace una buena publicidad que salga un piloto siempre entre los 3 o 4 últimos y Scenone ha tenido varios accidentes o varias refriegas y este fin de semana falta de uno tuvo 2 sabemos que la clase 3 es solamente sábado y domingo y para completar Scenone tuvo 2 problemas el sábado cuando salen todos juntos a clasificar Scenone tuvo un auto que se le mueve adelante todos esquivan y pasan por afuera Scenone trata de ir por adentro queda cruzado en la pista se hizo una maniobra que no hay que hacer queda cruzado en la pista en la curva 1 seguramente muchos de ustedes lo vieron por televisión y se lo termina chocando Lucho Ventricelli rompiendo los 2 autos mucho el de Ventricelli y se queda sin tiempo y mucho el de Scenone que también se queda sin tiempo pero el de Scenone fue un poco más de chapa el lío del sábado el domingo vuelve a andar entre los últimos y sin mirar Don Menéndice que no había banderas bueno pero vos sabés que venís tan despacio y te querés meter a boxes tenés que estar atento ir por la orilla de la pista por la banquina y meterte a vos si querés abandonar porque en la cuarta o quinta vuelta ya el puntero te viene sacando una nunca miró a los espejos nunca se enteró que estaba Don Menéndice atrás y se terminaron tocando y él abandonaba yendo último una vez más metiéndose a boxes hasta se rozaron le hizo la posibilidad de perder la carrera y la posibilidad de pelear el campeonato a Don Menéndice como esto que decíamos recién ahora tiene la carrera ganada o sea dulce de leche ¿no? está en todas las tortas y además es un peligro es una chicana móvil en la pista porque anda tres segundos más lento que el resto de la categoría tiene todo su derecho a correr pero me imagino que algo debe haber en el reglamento en el RDA o en el reglamento del campeonato de la categoría porque terminan siendo maneras peligrosas va mucho más lento y puedo hacer una larga lista de cosas que me acuerdo en este momento de series y finales donde es difícil pasarlo para sacarle la vuelta porque encima no se corre mucho de la huella pero es lerdísimo Mauro Chenone y este fin de semana en dos días de actividad produjo dos accidentes algo van a tener que hacer ¿no? me parece digo porque o esperan que haga algo que se convierta en un accidente grave para decirle Chenone no sé o acelerá y te queda o te queda en tu casa algo tiene que hacer la CDA hasta acá no está haciendo nada y el sábado reitero le destruyó el auto a Ventricelli y el domingo estuvo a punto de hacerle perder la carrera y como digo el año a Domenech porque si no ganaba esta cada vez quedan menos viejo Tala SRL concesionario oficial de los poderosos tractores PAUNI visítenos tenemos un modelo para cada necesidad contamos con una excelente línea de créditos para la compra de unidades nuevas también en viejo Tala SRL somos representantes en Hernando y Zona de toda la línea de los productos Vigía amigo de los fierros mantenga siempre su motor protegido con equipos Vigía servicio técnico especializado y contamos con un amplio stock de respuestos atención permanente y financiación visítenos su consulta no nos molesta viejo Tala SRL representante exclusivo de rodamientos SKF en la tradicional esquina de Boulevard Moreno y Belgrano en Hernando somos un equipo que estamos al servicio del productor agropecuario teléfono 0353 4962 995 o 4962 801 Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diesel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diesel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 nos queda el Top Ray nos queda todo el karting en el circuito de General Cabrera hay mucho para hablar son muchas categorías gran carrera bajo la lluvia muy buena información como siempre de Manuel Trueta pero bueno ya estamos en el límite de tiempo tuvimos que optar desde tantas cosas hubo que hablar de Carlos Pairetti nos quedan montones de cosas para hablar Moto2 Moto3 la moto2 que fue un carrerón terrible realmente espectacular que pudimos ver el sábado de la noche hablar de cosas que se vienen para los próximos fines de semana pero mucho mucho de lo que hubo más cosas del rally cierto todas las carreras como digo en buena parte del centro del país bajo la lluvia usted me dirá por qué no tanto el Top Ray ponemos las notas del turismo nacional por una simple y sencilla razón por una simple y sencilla razón la categoría no manda la información en tiempo y forma así de cortito por ejemplo el viernes salió el organigrama se publicaron el organigrama en la página de la categoría y en el grupo de información de la categoría en el grupo de Whatsapp 5 minutos antes o 10 no más que eso de que empiece la actividad cuando las demás categorías te lo mandan mucho antes bueno estaba por empezar la actividad recién mandaron el organigrama el sábado lo mismo mandaron la actividad el organigrama del sábado cuando ya había dos tandas que habían estado en pista bueno y así lo mismo sale en las clasificaciones y lo mismo pasa con las notas con los ganadores de cada uno de los respectivos parciales los esprinos en la carrera la mandan 5 horas después mientras el turismo nacional al toque termina la serie e inmediatamente la clasificación después puede haber algún recargo y también nota con los ganadores de cada una de las series notas con los ganadores de cada una de las finales si el turismo nacional lucho iriondo te manda todo enseguida si apenas después si hay alguna exclusión alguna cosa habrá tiempo para corregir pero la información está enseguida clasificaciones parciales notas con los triunfadores mientras que la familia Levy tendrá que corregir y mucho con los encargados de prensa de lo que es la categoría que es un grupo que tiene al top rey al TC2000 la misma persona que maneja todo incluso también el tema del superbike pero bueno tendrán que ponerse las pilas con esto porque a nadie le sirve de que el lunes a las 11 de la mañana te manden el audio del ganador del domingo que encima va más temprano ¿cierto? porque después arranca la señora Mirta Legram la nieta ahora no sé estoy todos los domingos en alguna carrera no lo veo o sea el top rey termina una hora antes que el turismo nacional pero mandan información un día después entonces bueno por eso elegimos a los que son eficaces como les decíamos no tenemos más tiempo quedan mucho para hablar queda muchísima información quedan muchas cosas por sobre todo el tema del karting tenemos audios ¿no? te hemos hablado con pilotos ganadores y pilotos que no una gran fiesta una muy buena cantidad de karting presente en general cabrera pero todo eso y lo que comienza a venir es entramos en octubre y hay muchas cosas como por ejemplo este miércoles la presentación del auto de Nico Mestri en la galería en venta las tarjetas en la carnicería del Bui 3.500 pesos canilla libre vaquillona con cuero bueno muchas cosas para hablar pero será material para mañana en una nueva emisión de este programa que lleva por nombre de Rapando finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está